¡Aplausos! ¡Aplausos a las bares! ¡Arriba las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Aplausos a las palmas! ¡Esas voces paisanos! ¡No se escucha el sapo Cari de Corrientes de Charlo! ¡Fala! ¡Que baile la coñita Mari! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡La partida tiene a los pobresanos esta tarde de domingo! ¡Y se viene! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ese es a Pucay! Para los amigos milloneños Seguimos Lo que no olvida el corazón Los nuevos amores Lo que no olvida el corazón Lo que no olvida el corazón Lo que no olvida el corazón Se pasa el tiempo y ya no tiene cura Saber que el corazón no ha olvidado Tus besos, tus caricias, tus abrazos No es más insoportar si aún te amo Te anhelo, te quiero, mi vida Te anhelo, te quiero, mi amor Mi corazón no olvida a este loco amor Todo nuevo señores Es necesario que tú me olvidas Si ya no hay más nada entre nosotros Que tengo que aceptar esta locura Que nuestra vida Que nuestra vida ya no continúa Te anhelo, te quiero, mi vida Te anhelo, te quiero, mi amor Mi corazón no olvida a este loco amor Mi corazón no olvida a este loco amor Mi corazón no olvida a este loco amor ¡Gracias por ver el video!